¡Hola! ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos aquí en Fama, donde está lo mejor del espectáculo. La cantante Lady Gaga es el segundo ícono más influyente en los últimos 10 años, según una lista de la revista Time. Varios sitios hacen eco de lo publicado por la revista, en cuyo listado el primer lugar correspondió a la activista Aung San Suu Kyi. De esta manera, la cantante quedó por encima de personajes como Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Hillary Clinton y Oprah Winfrey. Gaga, por su parte, ha figurado en los últimos años como una de las más famosas cantantes pop, tiene unos 35 millones de seguidores en Twitter, ha ganado 5 Grammy y tiene una fundación contra el bullying. Philly Brown se estrena este viernes bajo una gran expectación por ser la primera y única actuación en la pantalla grande de la cantante Jenny Rivera, la diva de la banda, quien falleció en un accidente aéreo en México el diciembre pasado. Philly Brown es el nombre de guerra que adopta a María José Majo Tonorio, interpretada por la actriz Gina Rodríguez, y que en la historia es una compositora de música rap e hija de María Tonorio, interpretada por Jenny Rivera. Aunque Rivera aparece en solo cuatro escenas, el largometraje ha generado un gran interés entre el público hispano de Estados Unidos al convertirse en la obra póstuma de la popular cantante. Superman cumple hoy 75 años tras más de siete décadas de historia. El personaje de Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster ya es parte de la cultura pop. 10 centavos costaba en 1938 el cuadernillo de 64 páginas. En el 2011, tras más de siete décadas de historia, un ejemplar de esta primera edición se subastó por más de dos millones de dólares. En realidad, Superman no estaba destinado a ser un superhéroe, sino más bien un supervillano. Este 2013, el filme Hombre de Acero, dirigido por Zack Snyder, se estrenará el 14 de junio, y en el tercer adelanto de la cinta se puede observar al padre biológico de Superman y al papá adoptivo en la Tierra, aquí en Clark Kent, ya desde su infancia empieza a hacerle ver que es diferente al resto de los niños. El filme mexicano La Jaula de Oro del realizador español Diego Quemada Díez, ha sido seleccionado para participar en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Canes. La dirección de festival, cuya celebración está prevista entre los días 15 y 26 de mayo próximos, anunció hoy la participación de este filme mexicano que trata sobre el narcotráfico antes de anunciar la selección de filmes que competirán por La Palma de Oro. Hasta aquí la información del espectáculo, recuerda que tenemos un portal para www.uniradiofama.com Yo soy Julio Faborigui y no me despido, pues como siempre digo, que digo, el show debe continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!